Pues el juguete de la semana es algo muy interesante. Les vamos a enseñar cómo hacer un masturbador en casa. Por supuesto, ser masturbador es para los hombres. Y entonces tú necesitas un par de esponjas de cocina, enrollas estas esponjas en materia de empaque de burbujas. ¿Recuerdas que te habíamos dejado esa tarea hace algunos programas? Pues bueno, ese material que te quedó sobrando, este bubble wrap, lo guardas, esperamos que lo hayas guardado, y enrollas estas esponjas con este material. Asegúrate que queden planas y por supuesto que la parte más rugosa no esté de adentro, porque por supuesto esto va a ser mucho más intenso. Entonces, vas a juntarlas, las esponjas unas con las otras, de manera en que las caras de las esponjas queden viendo una hacia la otra. Usando cinta adhesiva las vas a unir y una vez que te aseguras que la cara rasposa no esté hacia el lado de adentro, vas a cortar una botella de plástico, ya sea de soda o de jugo, y por supuesto asegúrate que no queden filos las lijas, las limas, y lo vas a dejar en forma de tubo con un lado cerrado, o sea, con un tope, vas a meter las esponjas en el orificio con la cubierta de plástico, y entonces vas a tener algo similar a estas flashlights que ahora se están vendiendo, que están mucho más caras en el mercado. Entonces, metes estas esponjas dentro de tu botella, y ahora que ya tienes armado tu masturbador, pues le pones un poco de gel lubricante, sabes todas estas diferentes oportunidades que puedes utilizar, desde meterla al refrigerador para que esté un poco más fría, utilizar un gel lubricante que se caliente, pero finalmente disfrutar de la presión que puedes ejercer con el ir apretando la botella, y una vez que lo termines, pues bueno, puedes tirarlo, puedes utilizar tus esponjas, puedes lavarlo y volverlo a guardar, finalmente es tu masturbador casero. ¿Cómo ves nuestro juguete de la semana? Bueno, finalmente, Roberta, yo creo que para poder tener una creatividad tremenda, y poder de alguna manera utilizarlo, pues anímense, anímense, no pasa nada, Roberta, no pasa nada, simplemente es llevarlo a cabo. Y eso es un juguete casero, estamos esperando tus comentarios, porque la verdad es que muchísimas gracias a muchos de ustedes que nos han ayudado con esta sección de juguetes caseros, dándonos sus ideas, siempre es un placer saber que el equipo de Sexo con Roberta son muchas más personas y que trabajamos en equipo. Entonces, gracias por todos esos juguetes caseros que nos han recomendado. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!